33 jefes de Estado y de Gobierno, en su mayoría de América Latina y el Caribe, asisten a la ceremonia central de los funerales del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la Academia Militar de Caracas. Entre los mandatarios se encuentran presentes el de México, Enrique Peña Nieto, el de Ecuador, Rafael Correa, Nicaragua, Daniel Ortega, Honduras, Porfirio Lobo, El Salvador, Mauricio Funes, República Dominicana, Danilo Medina y el chileno Sebastián Piñera. También lo hacen la brasileña Dilma Rousseff, el colombiano Juan Manuel Santos, el panameño Ricardo Martinelli, el peruano Ollanta Humala, el uruguayo José Mujica, el boliviano Evo Morales, el iraní Mahmoud Amadineyad y el haitiano Miguel Martellí, entre otros. Además están presentes el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y las delegaciones de la Federación Rusa, de Gambia, Vietnam y de la UNASUR, entre las numerosas delegaciones de todo el mundo que se dieron cita en las exequias del líder venezolano.